...sobre el cimiento de los apóstoles. Hoy conmemoramos a dos santos, Simón y Judas Tadeo, quienes estuvieron con el Maestro siguiendo sus pasos y su valentía para esparcir la buena nueva, curando y sanando en nombre de Jesús. Al ver la imagen de San Judas Tadeo, que hoy nos acompaña en el color rojo del altar, característico del día de hoy, nos recuerdan el martirio que sufrió por defender su fe y el amor a su divino Maestro. San Judas Tadeo es generado como patrón de las causas difíciles y desesperadas. Es tradición rendirle culto los días 28 de cada mes, tradición que se mantiene en nuestro pueblo por fieles y devotos. Sus restos descansan en la Basílica de San Pedro, en Roma. Judas es una palabra hebrea que significa, alabanza sean dadas a Dios. Tadeo quiere decir, valiente para proclamar la fe. Asimismo, nos unimos a la sociedad de San Isidro, en el marco de los 400 años de la canonización de este gran santo, celebrar 17 años de haber llegado a nuestra población la reliquia del patrón de los agricultores, quien está recorriendo las comunidades de nuestra población, con la cual se está realizando una novena de meses, implorando la gracia de Dios por intermedio de San Isidro. Con mucha alegría, vamos a recibir al santo de las causas difíciles, San Judas Tadeo, y la reliquia de San Isidro, para que ellos intercedan por nosotros, que la misericordia de Dios se derrame, sobre todo en nuestra querida Venezuela. Gracias. 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 Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdona nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Cristo en piedad, Cristo en piedad, Cristo en piedad, de nosotros en piedad, Señor en piedad. Señor en piedad, Señor en piedad, de nosotros en piedad. Señor en piedad, Cristo 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 en piedad. En el mundo, en tierra de nosotros, escuchas la suerte, y estás sentado a la derecha del cabal, en tierra de nosotros, y estás sentado a la derecha del cabal, en tierra de nosotros. En el mundo, en tierra de nosotros, escuchas la suerte, y estás sentado a la derecha del cabal, en tierra de nosotros. En el mundo, en tierra de nosotros, escuchas la suerte, y estás sentado a la derecha del cabal, en tierra de nosotros. En el mundo, en tierra de nosotros, escuchas la suerte, y estás sentado a la derecha del cabal, en tierra de nosotros. Los santos, Simón y Judas, nosotros amemos cada día más a Cristo, y que cada vez el mayor número de hombres lo conozcan. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos, nos sentamos. Se nos invita a formar parte de la gran familia de los cristianos. Ya no somos extraños ni forasteros, pues es el mismo Cristo, la piedra angular, y nosotros nos vamos integrando, así como los apóstoles lo hicieron, y no tuvieron miedo de proclamar este mismo mensaje de salvación. Escuchemos con atención. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Efesios Hermanos, ya no son ustedes extranjeros ni abenmedizos. Son conciudadanos de los santos y pertenecen a la familia de Dios, porque han sido edificados sobre el cimiento de los apóstoles y de los profetas. Siento Cristo Jesús la piedra angular. Sobre Cristo, todo el edificio se va levantando, bien estructurado, para formar el Templo Santo en el Señor. Y unidos a Él también, ustedes se van incorporando al edificio por medio del Espíritu Santo para ser morada de Dios. Palabra de Dios. El mensaje del Señor resuena en toda la tierra. El mensaje del Señor resuena en toda la tierra. Los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día comunica su mensaje al otro día y una noche se lo transmite a la otra noche. El mensaje del Señor resuena en toda la tierra. Sin que pronuncien una palabra, sin que resuene su voz. A toda la tierra llega su sonido y su mensaje hasta el fin del mundo. El mensaje del Señor resuena en toda la tierra. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a Dios. Por aquellos días Jesús se retiró al monte a orar y se pasó la noche en oración con Dios. Cuando se hizo de día, llamó a los discípulos Eligió a doce entre ellos y les dio el nombre de apóstoles Eran Simón, a quien llamó Pedro Y su hermano Andrés Santiago y Juan Felipe y Bartolomé Mateo y Tomás Santiago, el hijo de Alfeo Simón, llamado el fanático Judas, el hijo de Santiago Y Judas Iscariote, que fue el traidor Al bajar del monte, con sus discípulos y sus apóstoles Se detuvo en un llano Y allí se encontró mucha gente que había venido Tanto de Judea y Jerusalén Como de la costa de Tiro y de Sidón Habían venido a oírlo Y a que los curara de sus enfermedades Y los que eran atormentados por espíritus inmundos Quedaban curados Toda la gente procuraba tocarlo Porque salía de él una fuerza que sanaba a todos Palabra del Señor Tomen asiento por favor Bien queridos hermanos Saludamos con mucho cariño a toda la sociedad Y los devotos de San Judas Hoy al celebrar su fiesta Y saludamos también con mucho cariño a todos los devotos Y la sociedad de San Isidro Al celebrar hoy el aniversario de la llegada de la reliquia Que el Señor los colme de gracias y bendiciones Y podamos cada día ser testigos del amor de Cristo Hoy celebrar a estos santos apóstoles Simón y Judas Que los nombra el Evangelio Como aquellos que elige el Señor Después de pasar la noche en oración Y es uno de los elementos especiales Que encontramos en el Evangelio Que la decisión de llamar a sus discípulos A seguirle, a servirlo No es una decisión apresurada Que se hace así a la mala manera, no El Señor estuvo en vigilia de oración De allí la importancia que tiene para nosotros Orar mucho en diferentes circunstancias De manera especial cuando se va a tomar una decisión importante Hay que tener una decisión importante En algo Pongo oración No un ratico No un momentico Jesús nos enseña una noche Una vigilia, pudiéramos decir nosotros Una vigilia de oración Por un motivo Elegir a sus apóstoles Así también nosotros Podemos decir si Jesús Siendo Dios Participando en esa comunión divina Necesitaba tanto tiempo para orar Estar en comunión con Dios Con cuán mayor razón Nosotros también necesitamos Ese espacio cercano De encuentro con Cristo Que bendito sea el Señor Se ha quedado presente En el Santísimo Sacramento del Altar Y nosotros podemos A cualquier momento del día En los instantes que está abierta la Basílica A acercarnos hasta Donde está Jesús Y pasar el tiempo junto a Él Hablaba ayer en ese momento De la experiencia de adoración Que se vive aquí los jueves Con el jueves eucarístico Y conversaba con la cofradía La necesidad Que se siente de mantener en oración Y de extender más el tiempo de adoración Pronto Dios mediante Ahí después de la experiencia De esas 40 horas de adoración al Santísimo Poder tener también entonces No solamente una hora De adoración eucarística O dos horas Sino tener ojalá Todo el día Todos los jueves Y así como se hace el primer viernes Pues hacer esa jornada De todos los grupos No solo la cofradía Sino todos los grupos Todas las sociedades Todos los cristianos Cualquier persona Que necesite en su vida de Dios Poder acercarse Ese momento A la eucaristía Y bueno pues Esa es como una idea Un proyecto Que se tiene en mente A poder motivar La adoración eucarística Y tener esos encuentros Que lo tiene Jesús Jesús lo vivió Ahí como nos dice el Evangelio Estuvo en oración con Dios Toda la noche En oración con el Padre Ahí la respuesta Sí ¿Qué es orar? Hablar con Dios Como con un amigo ¿Cuánto tiempo desgasto Haciendo oración? ¿Cuánto tiempo Gasto en Hablar con mis amigos? Y a veces unos amigos Que son medio chimbones O medio recién conocidos Sí Y resulta ser que después Dice uno Ay pues yo pensé Que ese era amigo mío Pero resultó que no Me traicionó Me engañó No cumplió mis expectativas O para de contar Cuántas veces En medio de nuestra Experiencia de vida Pensamos que alguien Es nuestro amigo Y no lo es en plenitud Desde allí que Despréndese El único amigo Fiel es Cristo Ahí El tiempo de comunión De conversar con Él Cuánto tiempo Desgasto en la oración Bueno Y entonces hoy La iglesia En medio de esa decisión De que toma Jesús Sobre los apóstoles Une a dos Dice aquí Simón Llamado el fanático En medio de esa palabra De fanático Hace referencia Posiblemente A aquellos Hombres que se unían A la guerrilla Contra Roma Los llamaban Los celotes Y entonces Estaban ahí En medio de su Lucha Contra el imperio Para este Pues lograr de nuevo La independencia Del pueblo De Israel Pueblo judío Entonces por eso A muchos de ellos Se les atribuía Ese nombre De fanático ¿Verdad? Y el otro Apóstol Que tenemos acá Su imagen En medio De nuestra asamblea Que hoy se puso aquí Para que ustedes En la televisora Lo puedan ver Ahí de frente Y así de allí Estoy frente A San Judas Tadeo Entonces Allí Esta experiencia De Judas Hijo de Santiago Llamado también Tadeo Que en medio De la experiencia De la última cena Ahí Merece una respuesta Hermosa De parte del Señor Que le da Un reconocimiento Especial Y que invita a todos A ser discípulos De Cristo Y a cumplir Sus mandamientos Y a anhelar Luego Su presencia En la gloria Hoy Pidámosle pues A estos grandes santos Que intercedan Por nosotros En nuestro Quehacer Del día a día En nuestra entrega Al servicio de Dios Como testigos Del Evangelio Así como también Pedimos a San Isidro Que en este recorrido Que se está haciendo Durante este año En preparación A todo lo que será La llegada De la reliquia De primer grado De San Isidro Pues cada uno De nosotros Al tener este Contacto cercano Con esta reliquia Nuestra De San Isidro Pues podamos Acercarnos más A esa vida De trabajo Esa vida De fe El trabajo Y la oración Que no deben faltar En nuestras realidades Del mundo Que la gracia De Dios Nos acompañe Que por intercesión De Simón De San Judas Y de San Isidro Pues nosotros Gocemos de esa Cercanía de Dios Y que estos santos Nos inspiren Para que Cada día Seamos testigos Del Evangelio En el mundo Amén Amén Elevemos Queridos hermanos A Dios Todopoderoso Nuestras peticiones A cada petición Respondemos Glorioso San Judas San Judas Intercede por nosotros Glorioso San Judas Intercede por nosotros Para que la Iglesia Para que la Iglesia Y el Santo Padre Francisco Sean siempre La ayuda Por la que Descubramos Que la Eucaristía Es el llamado A una vida De santidad Junto a Jesús Por partido Por la vida Del mundo Roguemos al Señor Glorioso San Judas Intercede por nosotros Por todos los sacerdotes En especial Por nuestro director espiritual El Padre Amílcar Lobo Por su salud Para que el Espíritu Santo Ilumine sus pasos Lo llene de fortaleza Sus proyectos Los bendiga Y le dé mucha sabiduría Para guiar al pueblo Santo de Dios Y por el acólito Rony Quintero Roguemos al Señor Glorioso San Judas Intercede por nosotros Por la paz del mundo Para que La unión reine En las naciones Que viven en guerra Por causas políticas Egoístas Y que solo buscan El interés propio Y no se dan cuenta Que destruyen Los sueños De muchas personas Roguemos al Señor Glorioso San Judas Intercede por nosotros Colocamos En las manos del Señor A las personas Que sufren A causa De los desastres naturales Los que se encuentran En los hospitales Que tu poder Pase sobre ellos Y no pierdan La esperanza Ya que tu eres Un Dios de misericordia Roguemos al Señor Glorioso San Judas Perceder por nosotros Por todos los socios En la intercesión de San Isidro Bendigan su trabajo Su familia Y puedan alabar Y servir a Dios En todo momento Roguemos al Señor Glorioso San Judas Por todos los que participamos De esta Eucaristía Y nos unimos Desde nuestros hogares Que al ejemplo De San Judas Tadeo Sepamos recorrer Reconocer En nuestro único Maestro Y guía Y defender nuestra fe Con valentía Esperanza Y caridad Roguemos al Señor Glorioso San Pedro Perceder por nosotros Dios de amor Y misericordia Recibe nuestra súplica Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Todos sentamos Traemos ante tu altar Nuestras ofrendas Traemos las primicias Pues tú mereces lo mejor También presentamos Nuestro corazón humilde Y sencillo Que sólo tú conoces Pero sabes que estamos Dispuestos a seguirte Y amarte por siempre Por nuestra mejor ofrenda Sea ayudar Y servir a nuestros hermanos Tenderle una mano amiga Y hacerle el bien Como lo hizo San Judas Gracias Señor Gracias Gracias Amén 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 Quiero llegar, tu alma como ofrenda hoy, quiero llegar, postrarme en tu presencia y proclamarte, Señor. Quiero llenar, tu tono de alabanza, quiero llenar, tu alma como ofrenda hoy, quiero llegar, postrarme en tu presencia y proclamarte, Señor. Y proclamarte, Señor, y proclamarte, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio que es mío y de todos ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, acepta, Señor, los dones que te presentamos en la fiesta de tus santos apóstoles Simón y Judas. Y reaviva nuestra fe para que podamos celebrar dignamente tu Eucaristía por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el cielo. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Por Cristo, Señor nuestro. Porque cimentaste a tu iglesia sobre la roca de los apóstoles, para que ella fuera en el mundo signo permanente de tu santidad. Y anunciara a los hombres tu mensaje de salvación. Por eso, con todos los ángeles y llenos de profunda devoción, te alabamos ahora y siempre cantando. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, llenos de estar los cielos y la tierra, de tu gloria. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, oh sana en el cielo, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana en el cielo. Oh sana, oh sana, oh sana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada tomó pan. Dándote gracias lo partió y lo dio a su discípulo diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a su discípulo diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Gracias, Señor, Señor, que proponemos tu resurrección. Ven, Señor, Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracia, porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo el Cardenal Baltasar Porras, con Elisandro y Luis Enrique, y todos los pastores que van de tu pueblo llevan la superfección por la caridad. Acuerda también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección de Juan Figueroa, Olga Teolinda Rodríguez de Caro, Wilson Flores, Gonzalo Villarreal González, Oliva Vivas de Delgado, Elba Rosa Morillo. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles Simón y Judas y los demás apóstoles. Santa Lucía, nuestra patrona, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, San Isidro Labrador, el Beato José Hernández, merezcamos por su Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre, y en la unidad del Espíritu Santo, dono y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Como hijos de Dios, hacemos la oración que el mismo Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la dentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que eres y reina, por los siglos de los siglos, la paz del Señor es de siempre con todos ustedes. Como hijos de Dios, compartimos un signo de paz. Señor Jesucristo, que eres y reina, por los siglos de la paz. Señor Jesucristo, que eres y reina, por los siglos de la paz. El Corde de Dios, danos la paz. Hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la Cena del Señor. Señor, no soy digno que entres en mi casa, Pero una palabra tuya bastará para sanar El cuerpo y sangre de Cristo guarden nuestras almas para la vida eterna Para todos aquellos que no pueden hacer la comunión sacramental Vamos a hacer la comunión espiritual Creo Jesús mío que estás real y verdaderamente en el cielo Y en el santísimo sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Pero al no poder hacerlo ahora sacramentalmente Ven al menos espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo y me uno del todo a ti Señor, no permitas que jamás me separe de ti Amén 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 Aunque he esperado que vinieras a mí Yo no sé bien lo que has vivido Sé bien también por qué has llorado Yo no sé bien lo que has sufrido No es de tu lado, no me he ido No es nadie que ama como yo No es nadie que ama como yo Mira la cruz, esta es mi más grande prueba Nadie te ama como yo No es nadie que ama como yo No es nadie que ama como yo Mira la cruz, esta es mi más grande prueba Nadie te ama como yo Yo no sé bien lo que me dice Aunque a veces no me hable Sé muy bien lo que sientes Aunque nunca lo comparte Yo a tu lado he caminado No es nadie que ama como yo No es nadie que ama como yo Mira la cruz, esta es mi más grande prueba Nadie te ama como yo No es nadie que ama como yo No es nadie que ama como yo Mira la cruz, esta es mi más grande prueba No es nadie que ama como yo 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 Gracias Gracias que con limitada confianza te pedimos A ti Padre bondadoso Seguro que nos las obtendrás Siempre que convenga A la gloria de Dios Y bien de nuestras almas Amén Glorioso sanguda está Dios Ruega por nosotros acta número 28 hoy día viernes con fecha 28 de octubre del año 2022 conmemoramos la solemnidad de dos de los apóstoles de nuestro señor Jesucristo Simón y Judas Tadeo proclamadores del evangelio caminantes llevando la conversión en varios lugares del mundo sembrando una verdadera esperanza y cultivando fe con obras de Cristo Judas Tadeo, apóstol querido y venerado por ser entre los doce el más dócil, el más manso, el más humilde un apóstol que llamaba a la reconciliación de la iglesia y a la verdadera vivencia cristiana Cristo vive en el mundo por el trabajo apostólico de sus discípulos la sociedad de San Judas Tadeo realiza un trabajo apostólico de la mano de nuestro guía espiritual presbíctero Amilcar Lobo y de los diferentes consejos de basílica todo con el fin de extender el reino de Dios hemos llevado durante el año la misión evangelizadora a los hogares en trabajo unido con hospitalitos de la fe realizado trabajo pastoral con cáritas perseverando en las enseñanzas y demás trabajos parroquiales los 28 de cada mes la imagen de San Judas Tadeo recorrió los hogares de socios y devotos llevando palabras de aliento, consuelo y esperanza a todos como todos los años previó a la solemnidad se realizó la novena en su honor hoy especialmente elevamos una oración al santo de los casos difíciles y desesperados por la paz del mundo y el amor a Cristo y su iglesia San Judas Tadeo ser nuestro amparo y abogado y alcanzar en nuestro Dios el perdón de los pecados del mundo entero la directiva para el año 2022-2023 queda conformada de la siguiente manera presidente y consejo pastoral Rafael Andrade vicepresidente y consejo de misión Álvaro Quintero secretaria y consejo de liturgia Teresita Araujo tesorero y consejo basílica Maritza Abreu cáritas y parroquiales Zulayla Cruz asesores espiritual presbíctor Amilcar Lobo que la humildad de San Judas Tadeo sea ejemplo para cada uno de nosotros que imitemos su amor a Cristo y a su iglesia y que seamos luz en medio de la oscuridad para que logremos la gracia y misericordia de su amor Amén Hacemos la bendición de esta directiva y rogamos al Señor que bendiga a todos los devotos de San Judas Padre Santo, Dios Todopoderoso así como Jesús te rogó por estos apóstoles para saber cuáles debía elegir como apóstoles en la misión te pedimos Señor tú que has inspirado el corazón de estos hijos tuyos a servirte en medio de la sociedad de San Judas Tadeo que los bendiga Señor que descienda sobre ellos la fuerza del Espíritu Santo y los asista en todos los momentos de su vida que día a día trabajen por la salvación de su alma y por la salvación de las almas de cuantos están a su alrededor que puedan trabajar por el bien de la iglesia y que día a día realizando un servicio agradable a tus ojos obtengan su propia santificación que tu misericordia los acompañe todos los días de su vida tú que eres reina por los siglos de los siglos las almas de cuantos más les acuerdos son mis cupos son mis silentos son mis noches son mis son mis Oremos Tú que nos has hecho participar del cuerpo y la sangre de tu Hijo Al conmemorar hoy el martirio de los santos apóstoles Simón y Judas Haz Señor que el Espíritu Santo nos guarde siempre en tu amor Por Jesucristo nuestro Señor Hacemos una oración por nuestros difuntos De las penas del purgatorio Que descansen en paz Señor escucha nuestra oración El Señor esté con ustedes Oremos Por la fuerza redentora de este sacrificio eucarístico Recibe Señor entre tus santos A nuestros hermanos Juan Figueroa Olga Teolinda Rodríguez Wilson Flores Gonzalo Villarreal Oliva Vivas Elba Rosa Morillo Difuntos Recibelos Y hazlos felices eternamente en el cielo Por Jesucristo nuestro Señor Dale Señor el descanso eterno Que descansen en paz Amén 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 El Hijo y Espíritu Santo Descienda a ustedes sobre su familia Y los acompaña siempre Amén Muchas felicitaciones a los cumpleañeros Que el Señor les colme de gracias y bendiciones Podemos ir en paz